¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bruber. Bueno, hoy les quiero traer un nuevo capítulo de Boca Leyendas. Vamos a jugar contra el Talagro, contra Banfield. Mire, perdimos el partido anterior contra Independiente, ¿verdad? Así que, ¿qué le puedo decir? Está complicada la cosa. Miren, 66% con respecto al objetivo completado. Voy puntero, pero todavía no están convencidos de lo que estamos haciendo. No sé por qué. Todas las cosas que me están diciendo lo estoy haciendo. El club financieramente está bien, así que no entiendo por qué. Pero bueno, vamos a demostrar la dirigencia que estamos acá para quedarnos, chicos. Que estamos para hacer bien las cosas, así que, ¡acompáñame! Vamos a jugar ahora directamente contra el Talagro. Vamos ahí, está perfecto. Vamos con la misma formación que la anterior. Así los jugadores no se sientan mal. Eso es muy importante, chicos. Ustedes vieron que siempre los entrenadores, cuando un equipo que viene ganando, 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 pierde un partido muy importante, no lo sacan a los jugadores ahí nomás. Porque saben que impacta negativamente en la relación entre entrenador y jugador. Entonces, le dan más chances para que se recuperen. Porque son humanos. Son humanos, pueden fallar exactamente como nosotros pueden fallar. Así que son simples mortales con un don. Muchos, unos más, otros menos. Pero están jugando al fútbol, al deporte rey. Así que, bueno, miren. Ahí estamos, la cancha de Boca. Excelente, espectacular cancha, chicos. Una cancha de Boca que yo he creado, más o menos. Ustedes saben que en FIFA 2022 no está la cancha de Boca. Pero, uno, hay que usar la imaginación y disfrutar de lo que tiene. Ahí está Juan Román Riquelme, Ratín, Barallo. Quieren poner a Boca. Quieren ponerse la pechera de Boca para volver a alzar Boca. Ahí está, vamos, jugamos la bombonera, chicos. Barallo. Toca para el flaco Estiabi. Maradona. Ahí está el negro Ibarra. Vieron la Boca, venido. Empezó más agresivo. No sé si ustedes están viendo eso, chicos. Ahí está, Rojita. A ver qué hace Rojita. Ahí está Galopo. Galopo toca ahí para Cuadra. Viene Cuadra, viene Cuadra. Sigue Cuadra tocando para Galopo, Galopo. Viene Galopo. Ahí viene el taladro. Toca ahí para Enrique. No salgamos, flaco. No salgamos porque ya nos metimos en bastantes líos el partido anterior. Enrique. Enrique. Dátolo. Ahí está Dátolo. Cuero. Dátolo. Impresionante Córdoba. Ahí se están molestando. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué hacen los jugadores? Ah, la madre que lo parió. Bueno, vamos. Ahí está Roja. A ver qué hace. Ahí para Barallo. Mira que sigue Barallo. Sigue Barallo. Sigue Barallo. Ahí está. Qué feo que patee. Chicos. Qué feo que patee. Miren eso, chicos. Qué horrible. Tiro. Muy feo, chicos. Muy feo. Ahí está Cambese. Cambese. Tira largo. Para Ratin. Ratin tira. Ahí muy bien. Para Pesia. Sigue Pesia. Pesia la tira. Para Maradona. Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. Ahí está. Ahí está. Roja. Lolo. Ahí. McDonald. Qué McDonald. Le metió. McDonald. McDonald. Cuero. Ahí está Cuero. Ahí está. Riquelme. Riquelme. Para Ratin. Ratina. Tira para Barall. Mira que ahí va Maradona. 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 ¡Ah! Impresionante. Cambese. Cambese. El arquero. Qué manopla. Mira Maradona. Enganchado por la izquierda. Le pega con la zurda mortal esa que tiene Dieguito. Grande Maradona. Tiró el centro. Ahí está Pesia. ¡Ratín! ¡Ay! Travesario. ¡Ratín de vuelta! ¡Ay! Se le queda. Se va la pelota afuera, chicos. Se salva. Silamos por esta boca que está más para ganar ahí. Qué macana, chicos. Qué macana. Ahí está. Muy bien. El patrón Bermúdez tira para Maradona. Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. Sigue Maradona. 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 Ahí va Maradona Roja. Maradona. A ver qué pasa Maradona. ¡Mire Maradona! ¡Ay! El arquero. Tan veces. ¡Ay, Dios, chicos! Qué suerte. Estás teniendo el taladro. Ahí está Ratín. Ratín toca para Ritelbe. Ritelbe toca para Ratín. ¡Ah! Qué pase. Más feo. Galopo la recupera ahí. El taladro sin hacer ningún esfuerzo. Cuadra. Ahí está Cuadra. Cuadra. Cuadrao. Escobar. ¡Oh! El patrón Escobar. Escobar. Ahí está Escobar. ¿Qué pase, Escobar? ¡Opa! Bien Barayo leyendo ahí. ¡Ay! Me ha quitado la pelota porque es chiquitito. ¡Ah! Vamos Galopo. ¡Oh! Horrible el pase. No puede hacer nada ahí. No lo dejamos. Pensá cómodo. Vamos Boquita. Está jugando raro Boca, la verdad. Ahí está. Ratín. Ratín para Ritelbe. Ritelbe para Maradona. Maradona tira para Barayo. ¡Qué pelota! Le metió el negro Ibarra. Ahí va el negro Ibarra. Mirá lo que hace el negro. ¡Ole! ¡Ole! ¡Mira lo que hace Ibarra! ¡Toca! ¡Ah! El galopo hijo de la gran siete cortado. Ahí está Coronel. Coronel toca para Dátolo y se viene la contra del taladro. Dátolo. Toca ahí para Enrique. Y está. Mira qué hueca. Se dejó ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No te des cuenta! ¡Ay! ¡El flaco muy bien! Ahí está Pesia. Pesia toca ahí para Roja. Roja. A ver. Pica picada. Pica picado. Pica picado. Dale, 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 dale. ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Roja! ¡Mordona! ¡Gol! ¡Gol, chicos! ¡Gol de Boca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Qué golazo de Diego! Ahí la está clavando Dieguito. La saca para afuera. Ahí está Maradona. Miren ese gesto de Maradona. La colgó donde las arañas tejen. ¡Golazo, chicos! ¡Golazo! Ahí está Dátolo. Dátolo, Cruz. Cruz. Ahí está Cruz. Cruz, Cruz, Cruz. ¡Galopo! ¡Galopo! Acá está apareció Maradona. ¡Pachoreaste la pelota! ¡Dátolo! ¡Balazo! Ahí está. Roja. A ver qué se... ¡Ay! Rojita está peleado con el gol. Últimamente. Ahí está. Roja. 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 ¡Ay! Mete, vete. Roja, ¿no? Insistente el tipo. Ahí está. Maldonado. Maldonado toca para Cuero. Cuero toca para... Coronel. Coronel largo para Lolo. Lolo toca ahí. La guitarra de Lolo. Ahí está Dátolo. Dátolo toca. Ahí Dátolo. Muy bien Dátolo. Mira que cambie de frente. Tiro para Cuadra. No pasa nada. Cuadra. Sí pasa algo. Cuadra. No ganó Cuadra. ¡Ay! Cuadra. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! El flaco Esquiavio está ahí. Sí. Sí, chicos. Muy bien. Mirá. El flaco. Le estirpó la pelota. Encima le hace pegar a él. Y ganamos... No va. Sí. Ganamos un saque de arco. Si no era córner del rival. Ahí está Barallito. ¡Vamos Barallo! ¡Vamos Barallo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí está Riquel B! ¡Mirá qué suerte que tiene el hijo de la gran siete! ¡Mirá qué suerte que tiene! ¡Ay, Enrique Cruz! ¡Cruz! ¡Cuero! ¡Ay, ese rapidísimo cuero! ¡Párenlo, la cuero! ¡Dale, Rodríguez! ¡Párenlo, la cuero! ¡Ay! ¡Córdoba! ¡Qué suerte, Boca! ¡Qué suerte, chicos! ¡Ah, Dátolo! ¡No pasa el peligro! ¡Ay! ¡Está defendiendo mal, Boquita! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojita! ¡Vamos! ¡Bien, Roja! Dando de mano, pero no pasa nada. La peligro. Ahí tiene Dátolo. ¡Ahí va Dátolo! ¡Dátolo! ¡Sigue Dátolo! ¡La agarra un ataque de habilidad a Dátolo! ¡Cuero! ¡Rodríguez! ¡Despejando como puede! ¡Le queda la pelota picando! ¡Ahí está Dátolo! ¡Ay, casi lo hacemos penal! ¡Córdoba fantástico! ¡Sacala, boludo! ¡Vale! ¡Y está Maradona! ¡Qué difícil se está haciendo los partidos! ¡Viene Barallo! ¡Viene Barallo! ¡Sigue Barallo! ¡Abre, ¿qué hace Barallo? ¿Qué hace Barallo? ¿Qué hace Barallo? ¡Ay, Barallo! Lo que pasa es que está cuestionado el técnico. Barallo mete presión. Y lo hace tirar al córner. Tira al centro. ¡Ahí está! ¡Equiave! ¡Se va por lejos, chicos! ¡Se va por lejos! ¡Se salva el taladro! ¡Ahí tira largo! ¡El pelotazo cuero! ¡No tira Coronel! ¡Coronel tira ahí para Dátolo! ¡Viene Dátolo! ¡Ve qué hace Dátolo! ¡Dátolo tocando para Galopo! ¡Galopo! ¡Sí, Galopo! ¡Galopo! ¡Toca para Maldonado! ¡Maldonado! ¡Dátolo! ¡Sigue Dátolo! ¡Ve qué hace Dátolo! ¡Tira para Cruz! ¡A ver qué hace Cruz! ¡Cruz! ¡Enrique! ¡Enrique para Cuadra! ¡Cuadra! ¡Enrique! 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 ¡Patron Bermudel salvando a Boca! ¡Vamos Rojita! ¡Pica vos Barallo! ¡Pica! ¡Carajo! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ahí está Barallo! ¡Vamos! ¡Gane y gane Barallo! ¡Ah! ¡Maldonado! ¡Oy! ¡Le hemos comido los talones al... al... al arquero Pesia! ¡Barallo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No más nerdo que la mierda! ¡Este! ¡Para tirar paz! ¡Este Pesia! ¡Ahí está Enrique! ¡Enrique Escobar! ¡Escobar! ¡Ahí tira para Galopo! ¡Vamos! ¡Galopo tiro para cuadra cuadra! ¡Vamos cuadra! ¡Vamos cuadra! ¡Vamos cuadra! ¡Vamos cuadra! ¡Vamos negro! ¡Yo ya me confundo! Ahí está Ratin Ratin tira para Barallo Barallo! ¡Tiro para Roja! ¡Vamos Roja! ¡Vamos Roja! ¡Vamos Roja! ¡Roja! 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 ¡Ooooh! ¡Se busca chicos! ¡Para traer un poquito de tranquilidad! ¡Bien! 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 ¡Eso me gusta! si fue rojita está peleado roja con el gol y ahora se vuelve a mirar bien bien rojas toma toma golazo golazo me ahogo chico me ahogo dártelo dártelo ahí está enrique 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 ahí tiene enrique toca y para galopó galopó tira para muy bien para cuadra cuadra ahí está cuadra toca para enrique enrique toca para cruz cruz es como el jardinero cruz opa el flaco mira cómo metió con todo el flaco ahí terminó porque me corta la jugada y el árbitro hijo de la gran 7 chicos bueno si llegaste hasta acá suscribite dame un like que me ayuda muchísimo comentar comentar mucho comentar decir hola cari chancho como está lo que ustedes quieran así que comenten participen no le cuesta nada ahí está vamos vamos para el segundo tiempo chicos va ganando boquita 2 a 0 seguimos con el invicto vamos supuestamente no no seguimos con el invicto sino que este me pide uno de los requerimientos requerimientos uno de los requisitos para mejorar esos 66 malos puntos de objetivo que tenemos no está nada más bien financieramente boca todo está bien hasta puntero vamos pero uno de esos requisitos que me pide para mejorar esa puntuación es tener 7 partidos de manera consecutiva de local que está competed o no estaría me está peleando a mí está peleado no lo puedo tirar para cuadra cuadra de para los para los no están marcando mal ya la venía cuando arrancó la jugada yo ya digo éste va a ser gol porque han entrado mira 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 el dolor de bola chicos mira que son jugadores bueno no no porque sean jugadores que yo he creado yo no cree más o menos como son ellos no son súper jugadores no crean no tampoco es que yo soy un pro pero si no que maradona de maradona no hay objeciones es que así no puedo hacer lo malo es buenísimo ratín era buenísimo pero ya cuando ya veo esa jugada así rara ya digo éste va a ser gol sea con quien lo tenga ahí está ahí está tirando para cuero cuero ahí agarrarme el cuero viene dale cuero dato lo cruz al patrón don patrón bermuda y está roja ver qué hace roja viene roja a ver el tírales para barallo no tira para riquelve está como peleado entre barallo y roja no hay conexión no se quiere no sé qué pasa ahí leo para que tiene el pase a él no él tira riquelve está en estilo martín palermo riquelve acá chicos hay camarilla hay camarilla bueno ahí está cuero cuero ahí está cuero viene cuero 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 a ver qué hace cuelito 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 galopó galopo galopo ahí está galopo dato lo dato lo tira para cruz cruz enrique el señor que se viene todo ahí hay cuadra cuadra a cordobá que se viene vamos a hacer unos cambios chicos vamos a meter unos impact player a ver qué qué pasa vamos a acabar allí to vamos a poner a marzolini al conejo va con el marzolini va clemente rodríguez muy buen partido de clemente me gustó pero boquita está sufriendo una cosa maradona cerrando tenemos un salón vamos a román vamos a arruinando van bien riquelme 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 lo que hace riquelme tiro que pelota le metió para roja roja le queda hay chicos está difícil la situación cruz los tira para cuero vi a cuero se va a cuero se va a cuero se va cuero se va se va cuero se va cuero se va cuero se va cuero cuero pero a tajadón de córdoba chicos a tajadón de córdoba y tapecia, lo hice salir el arquero porque si no, no metían ya el chico estamos complicados, se viene el taladro como tromba anímicamente el equipo no está bien, lo siento porque no están jugando de la misma manera que en los otros partidos Marcellini, por eso modo carrera fue el mejor modo de FIFA porque no va a ganar siempre ya sabemos que último tiene bueno pero no es lo mismo que modo carrera, para mí modo carrera es 10 veces mejor el handicap es un factor aparte hay, hay eso no le voy a decir que no hay pero es un factor aparte en el otro es muy notable ahí está Palermo, Palermo tío para Roja bien, 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 Roja, 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 Roja palo, gol, gol, gol de Boca chicos 3-1, gana el Ceneice bien, bien chicos, golazo, golazo de Roja, miren pase de Palermo se hizo en Riquelme Roja tira un semejante bombazo al segundo palo del arquero pegadito, mirá, el arquero uy, ese no va a dormir hoy el arquero ese ha metido mal las manos chicos que golazo, metió Boca bien, bien, Boquita acá poniendo autoridad en la cancha de Boca ganándolo Boca así gana Boquita también ah ratín ahí está Pesia vamos Maradona, tira Maradona bien, Martín ay, que Martín bien, 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 bien no lo critiquemos Martín que hizo una presión y recuperó la pelota ahí está el saco aquí tocando ahí para Batron mirálo el patrón qué pelota le metió a Barcelona golazo chicos qué golazo qué golazo lo que me sorprendió el pase que le metió el patrón percúder a Marzoni qué pase ha metido es que está inspirado está inspirado ahí está Riquelme miren chicos definiendo como Martín que también que están cambiando los roles ahí entre Martín y Riquelme ahora Riquelme es de 9 en anterior jugada Martín se vistió de Riquelme y así ahí está Maldonado Maldonado tira para Lolo Lolo tira para Galopo Galopo tira para Enrique Enrique para Galopo mira tira lejos pero no pasa nada porque está negrito ahí está Maradona Maradona toca para Riquelme para Lolo tira para Roca mira que se va que se va que está enloquecido de Jenning Riquelme voy de Boca chicos 5 una manito una manita se come el taladro lo que decía que está enloquecido Banfield por presionar por ir a atacar pero si está perdiendo por mucho en el defender, mira si le está fallando el chip a los jugadores golazo chicos golazo cruz, perales, Rilos ahí está perales, pero también lo hemos salvado chicos varias veces antes de marcar esto ha sido tres golpes seguidos no tenía ni reacción, había el marzo ni dentro, luego los cambios, Boca empezó a jugar diferente ahí está Rati, ahí está Polervo, vamos Martín, a ver que hace Martín, 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 Martín tocó para Boca, Boca 6 Boca 6 chicos, se empezaba a complicar la cosa sacó la chapa Boca, diciendo no papá, acá no se complica nada en mi cancha no hay que hacer mucho para ganar, Boca la está poniendo los huevos de acero sobre la mesa miren ahí está Rojita, pum toma, anda a sacarla de adentro del área del arco golazo chicos, golazo, miren ese escargo enojado de Bojas grande Bojita Lolo ahí toca Lolo que pase, metió Lolo, tiró para Escobar Escobar toca ahí para Galopo, Galopo, toca para Lolo, Lolo, ahí está pobre Banfield que ha hecho un buen partido pero Boca metió tres masas y lo dejó noqueado ya, ahí está Maradona presionando Galopo Galopo Río Crú bien, bien, bien ahí está el negro Ibarra el negro Ibarra mira, se manda el flaco Esquiavi el flaco Esquiavi que lo apretó sin querer para que vaya corriendo el jugador para pedirla ahí está Palermo, Palermo hasta 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 Palermo se anima ahí así qué ha pasado ahí bueno Pecia la tiene ahí Maradona toca para el negro Ibarra mira el negrito mira el negrito ay Galopo cortando Galopo me ha cortado un montón de pelotas chicos ahí está Perales Perales toca para Ursi Ursi ahí viene Ursi ahí está Ursi vamos, vamos Ratín no se canse Papilo está en Boca Cruz Cruz tira para Ursi a ver qué hace Ursi ay Ursi muy bien el negro Ibarra muy bien el negrito Ibarra ahí tapa de Pecia y arranca la contra de Boca ahí tiene Pecia tirando para Palermo ahí está Palermo viene Martín Palermo que hace Palermo Palermo gol Martín gol de Boca chicos Martín Palermo miren qué jugadorazo Martín qué jugador Martín Palermo la clava lejos donde las arañas hace en la red pero Martín Palermo Martín Palermo miren 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 esa definición chicos miren miren ese golazo de Martín esos son goles para suscribirse chicos no sean tacaños no cuesta nada che Perales Galopo Galopo Perales Perales Cruz la tira para Río Río Perales Perales y ganamos chicos yes viene ahí viene ahí ganamos chicos ahí está Rojita pidiendo la pelota el jugador del partido sí que no va a ser jugador del partido 50% de efectividad 6 ocasiones 3 goles máximo goleador del torneo así que bueno chicos hasta acá llegamos gran partido de Boquita y bueno vayan a ver el partido anterior que he perdido vayan a ver el partido anterior así que bueno el partido anterior fue contra el independiente un clásico impresionante vayan a verlo chau chau chicos hasta la próxima chau